Bueno, empezamos la primera de las entrevistas de esta noche hoy con una persona pues bastante polifacética y para hablar de una novela histórica pues bastante interesante sobre un personaje fascinante. Don Rafael Romero, ¿qué tal está usted? Muy bien, buenas tardes. Decía que Don Rafael es polifacético porque bueno, usted es ingeniero técnico industrial, ingeniero químico, ha escrito una novela de ciencia ficción, ha escrito una novela histórica pero bueno, esta especie de popurrí. Bueno, las mentes inquietas tenemos estas cosas y yo creo que los ingenieros tenemos este tipo de cosas. Los ingenieros, tengo otro ejemplo delante mío, la ingeniería más que conocimiento es lo que nos da una forma de amoblar la cabeza y de ver la vida. Y entonces, pues bueno, el devenir de todas estas cosas pues me ha llevado a escribir no solamente libros técnicos, ensayos y documentación técnica sino en su momento escribir una novela de ciencia ficción sobre el fin del mundo porque estaba un poquito harto del tema de los mayas así que en el año 2011 pues me lancé y escribí un relato corto sobre el fin del mundo. Y que bueno, fue premiado en un concurso. Fue premiado en un concurso y por eso me lo editaron. Y después pues un buen amigo mío, un gran historiador, descubrió a este personaje, Heronimo Dallán, me pidió que hiciera el favor de escribir una novela. Para mí era un reto increíble, tardé cerca de 10 años en escribir una novela de 170 páginas. ¿Cuánto tiempo tardó? 10 años porque, como somos los ingenieros así de pejiguera, todos los sitios que voy diciendo he estado. O sea, fui a Castillo de Calatrava la Vieja, estuve en cualquier sitio, en tal sitio, excepto en el extranjero, en España. Fui visitando los lugares para ponerme en el lugar de Heronimo Dallán y pensar qué pensaría él cuando estaba aquí sentado. Bueno, hablamos de alguien, de un personaje a quien algunos han calificado, de el Leonardo da Vinci español, Jerónimo de Allanz. ¿Quién es Jerónimo de Allanz y por qué el Leonardo da Vinci español? Pues Jerónimo de Allanz posiblemente sea el personaje más fascinante de la historia mínimo de España, por no ser de Europa o del mundo. ¿Está usted exagerando un poco, no? No, no estoy exagerando. Leonardo da Vinci le llegaba al tobillo, aproximadamente. Uy, bueno, bueno. Estoy poniéndome en contra ahora mismo a todos los davincianos, me lo estoy poniendo en contra, lo sé, pero hay una gran diferencia entre ellos, por ejemplo, Leonardo da Vinci proponía muchas cosas. La mayor parte de ellas son sueños imposibles de realizar, un gran pintor, eso nadie lo pone en duda. Sin embargo, Jerónimo de Allanz, todo lo que propuso se podía hacer. Era como los ingenieros españoles, práctico, pragmático. Y de hecho, cuando Felipe II lo escoge como secretario general de mina, es porque es una persona de técnica y experiencia, de ciencia y conciencia. Se le pedía todo eso. Jerónimo de Allanz fue, por tanto, un inventor, pero fue también más cosas. Fue muchas más cosas. Era noble. El padre de Jerónimo de Allanz era el montero mayor de Felipe II. Como él era el segundo de la familia, él no heredaba mayor algo, lo heredó su hermano francés. Y a él se le dio la mejor educación en aquel momento, que era la de Paje Real. Entonces, tuvo la misma educación que Felipe III y todos los nobles de la época, porque él era noble. Fue a la corte con 14 años y allí coincidió con Juan de Luturriano, Juan de Herrera, Juan de la Estanosa, o sea, con Benito Arias Montano, con toda esta gran, leve que había de técnicos. Pensemos que Felipe II tenía un pensamiento heredado de su bisabuela y su bisabuelo, de los redes católicos, que decía que para ser el número uno en el mundo, tú tenías que ser el número uno en tecnología. Entonces, Felipe II dio orden de adquirir todo el conocimiento del planeta, crea la Biblioteca del Escorial, esa gran biblioteca inimaginable e inigualable, y cuando no conseguía que algún técnico se viniera aquí a mostrar su conocimiento, pues le mandaba un espía, y hacía espionaje industrial. Pero había que tener conocimiento. Tú quieres ser el número uno del mundo, tiene que ser el número uno en tecnología. Lo tenía muy claro Felipe II, y en ese ambiente llega con 14 años Jerónimo Dallán, que era un gigante. Un gigante intelectual, o también físico. Físico. De hecho, López de Vega le dice que el Hércules es español, y los enemigos salían huyendo de él cuando lo veían. Se cuentan varias historias de él, lo cuenta incluso Bartasar Gracián en el Criticón. López de Vega le dedicó parte de una comedia, con un soneto burlándose de la muerte, diciéndole que la muerte es muy cobarde, porque tuvo que esperar que tuviera 60 años para matarlo, porque antes no pudo. Pero a él Jerónimo Dallán, por ejemplo, le quitaba las lanzas del enemigo y se las doblaba. Partía cuatro herraduras. Un momento, entonces no fue solo inventor, ¿también fue militar? Sí, y muchas más cosas. ¿Ah, sí? ¿Qué? Entonces, con 14 años, lo vemos de paje, aprendiendo todas estas cosas, y con 21 años se va de militar al norte de África en la defensa de la Golete de Túnez, que se perdieron. De allí pasa a Italia, a hacer Camino Español. También he estado en algunos sitios del Camino Español para ver qué... El Camino Español, el que unía Italia con... El que unía Italia con Flandes, y por eso costaba tanto poner una pica en Flandes, porque había que hacer ese camino. Y allí mismo en Holanda, que es la defensa de una ciudad, es el único superviviente que queda. Todos los compañeros mueren. Ya el enemigo no se atreve a acercarse a él, y entonces lo empiezan a setear con ballesta y con flecha. Pero consigue detener suficientemente el ataque como para que lleguen los refuerzos y salvar a la ciudad. Lo dan por muerto, porque está lleno de flecha, parece un erizo. Cuéntanos testigos. ¿De qué ciudad hablamos? Si el... Es que se nombra... El holandés no es mi idioma. Una ciudad holandesa. Una ciudad holandesa. Por eso digo una ciudad holandesa. Y entonces lo dan por muerto, pero no mueren. Por eso le dice López de Vega, que la muerte fue cobarde. Y vuelve a Madrid, se recupera de las fuerzas, y consigue que Felipe II, porque después consiguió hacer muchas más gestas militares, pues lo nombra caballero de la Orden de Calatrava con solo 26 años. Apadrinado por el mismo Felipe II, que le cogió bastante cariño. Estuvo en la jornada de Portugal, en la toma de Badajoz y de Coimbra, y después en la batalla de las Islas Terceiras. Después colaboró, descubrió un complot que querían matar a Felipe II, y él consigue deshacer el complot de asesinar a Felipe II. O sea, ya tenemos inventor, militar, espía... Espía, de todo. Entonces lo convierten en caballero de la Orden de Calatrava, y a través de su tío, que era inquisidor de Murcia, se casa con una muchacha, con la hija del regidor perpetuo de Murcia. Fallece la esposa al año y se casa con la cuñada pequeña, a la que quiere durante toda su vida, y respeta y protege toda su vida, con Luisa Dávalo. Y cuando muere el suegro, pues lo hace en regidor perpetuo de Murcia. ¿Qué es lo que hace en Murcia? Y aparte, ya era millonario, porque por ser precisamente caballero de la Orden de Calatrava, le habían concedido la encomienda de Ballesteros, que está en Calatrava, en Ciudad Real, y la encomienda de Abanilla, que está en Murcia. Para los espectadores que no lo sepan, eso de la encomienda, pues básicamente te asignaban unas tierras, y todo el producto de esas tierras, pues al final era tuyo. Era tuyo, efectivamente. Bueno, pues llegué a Murcia, está considerado el mejor regidor perpetuo que ha tenido Murcia en su historia, y una de sus políticas fue, por ejemplo, reordenar todo lo que es el tema de la seda, que estaba bastante de capa caída, y convence a Felipe II, Pago tenía buena mano con él, le había salvado la vida, convence a Felipe II de que la mitad de las galeras que invenden en Barcelona, invenden en Cartagena, para proteger toda esta costa de los berbericos. Nace la Baeza Neuval de Cartagena. La funda, Jerónimo de Adán, funda la base naval de Cartagena. Lo hacen entonces gobernados de Martos también, estos dos años. Martos en Jaén. Martos en Jaén, durante los cuales reordena lo que es la crianza de caballos, y tiene el primer contacto con la minería. En todas estas trazas, Francis Drake, estando en Murcia, Francis Drake es cuando ataca la coluña, y cuando se entera, se pone de acuerdo con el hermano, cada uno fleta un regimiento, se presentan allí, y también colaboran en el chafra, Francis Drake de la Coruña. Como vemos, era polifacético completamente. Ya de marzo fallece el secretario general de Minas, Felipe II, busco una persona que, como hemos dicho, tenga técnicas, experiencia, ciencia, conciencia, y piensan en Jerónimo de Adán. Y lo hace en secretario general de Minas, se tiene que ir a Madrid, y después a Valladolid, que es donde va la corte. Visita 550 minas, a pie, y en Mula, baja a todos los sitios, a él le gustaba hacerlo presencialmente, y saca diversos informes, y de ahí vienen muchos de sus inventos, y le presenta un informe ya a Felipe III, porque ya Felipe II ha fallecido, con 25 puntos para mejorar la minería española. Son 25 puntos claves, que todavía hoy alguno, no sé si alguno se habrá puesto en marcha, vamos a decir mejor. Solicita mejor formación, sueldo digno, los jueces tienen que estar preparados en los temas de minas, para que puedan hacer juicio justo, bajar los impuestos, hay que las minas las tienen que explotar empresas privadas, el Estado solamente debe explotar aquellas minas que no sean rentables, pero que sean estratégicas. Bueno, todo lo que es hoy día que estaríamos pidiendo disminuir la burocracia para poder abrir una mina, por ejemplo, simplificación administrativa que tanto venimos demandando. Era un hombre práctico, veo. Muy práctico. Práctica y experiencia, ciencia y conciencia, es un hombre totalmente práctico. Dicen que inventó la máquina de vapor. Entre los 60 inventos estaba la máquina de vapor. Inventos que yo he ido a Simán Cajaberlo, he tenido en mis manos la patente firmada por Felipe III y estando en Valladolid es cuando presenta la solicitud de que se le concedan las patentes. Hablemos de las patentes, es algo muy importante. Las patentes después se las han querido apuntar los franceses y los ingleses. Las patentes nacen en Florencia y en Venecia. La primera en Florencia, la siguiente en Venecia y un año después de la de Venecia, Isabel la Católica concede la primera en España. O sea, aproximadamente 150 años antes de que empezaran con las patentes en Francia o en Inglaterra, ya los españoles teníamos lo que se llamaban privilegio, que eran las patentes, muy bien consolidadas. Eso es clave, porque la patente, al garantizarle al inventor que va a poder sacar provecho de sus inventos, los inventores proliferan. Si no, pues que inventen otros. En España eso de que inventen otros, eso no es verdad. Inventamos mucho y muchísimo. Y Jerónimo Bayán es un ejemplo, no el único, pero el ejemplo más grandioso. Voy a poner algunos ejemplos muy simples, como son la máquina de vapor para desaguar las minas, el eyesto de vapor para hacer vacío y airear las minas y tener aire acondicionado en las casas. Él en Valladolid tenía aire acondicionado, igual que en Madrid. No me lo puedo creer, pero ¿de qué año estamos hablando? Pues él consigue que le firmen las patentes a Felipe III en el año 1606. Pero en el año 1602 en Valladolid, estando en la corte en Valladolid, él tuvo un buzo andando por el fondo del Pizuerga a cuatro metros de profundidad durante más de una hora, hasta que Felipe III se aburre y le dice que salga al buzo, el buzo le dice que no tiene problema, pero también inventó las cafandras autónomas. Y con el tiempo inventó también un arcabús temporizado para que lo pusieran un submarino que también había diseñado y está patentado, está en su libro de patentes, o con las cafandras autónomas podían poner un trabuco temporizado en los cascos de los barcos enemigos. Más allá, inventa una báscula de precisión que era capaz de pesar la pierna de una mosca, inventa unos hornos que ahorraban mucha energía, ya pensaba en la eficiencia energética y en la ergonomía, para que no le diera pesadumbre a los operarios que trabajaban con él. y el tema del arco que vemos, el arco no lleva argamasa, simplemente por el peso de las piedras que descargan lo que es el peso sobre los pilares, él lleva el mismo principio hacia las presas e inventa la presa de arco y bóveda. Es el primero que las diseña y son las presas que actualmente más se hacen porque son las más seguras y las que más altura pueden tener. ¿Cómo es posible que teniendo ese perfil investigador, sin embargo, sea una figura que no ha pasado tanto a la historia como un Leonardo? Por la envidia. Hay un documento en Simanca donde está la relación de los secretarios generales de Minas y el nombre de Ayán está tachado y pone al lado el mejor porque la envidia es muy mala. De hecho, cuando llegan los problemas con los negrillos, los negrillos son sulfuros metálicos en Potosí. Entonces, se iban a cerrar las minas de plata en América porque no eran capaces de sacar la plata de estos sulfuros metálicos, de estos negrillos. Entonces, él era secretario general de Minas y él solicita convocar un premio entre los cinco mejores técnicos que existan en Europa para solucionar el problema. Y le dicen que se dejen de historia que si no lo han conseguido resolver ellos como lo vamos a resolver aquí. Y él se pone a inventarlos por sí mismo y descubre el sistema pero como él sabía que iba a tener problemas para hacerlo llegar allí lo hace llegar a través de su tío, León Dayan que está allí en América y allí en América están los documentos que dicen que alguien nos regaló el sistema para poder seguir explotando las minas del Potosí. Pero mucho más invento. La eficiencia mecánica, inventó una máquina para medir la eficiencia mecánica. Los molinos de piedras cónicas que vemos por todos lados, que todo el mundo dice que se empezaron a utilizar alrededor del siglo XVIII y XIX él es quien la inventa esas piedras mecánicas y la máquina de vapor para vaciar las minas de desaguar las minas Saberi la vuelve a reinventar casi 100 años después pero en muchas peores condiciones porque no tenía los conocimientos hidráulicos que tenía Jerónimo Dayan que había hasta con las tanosas. La máquina de Dayan funcionaba y no explotaba y la de Saberi que se llamaba el amigo del minero mató a muchos mineros porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo así de claro. Pero o sea tenemos en España a alguien que inventó pues realmente una serie de cosas revolucionarias para su época y además en varios campos distintos estamos hablando de la tecnología militar también la tecnología minera tecnología mecánica en general y sin embargo pues como solemos hacer en España se le deja ahí arrumbado y bueno dejamos que sean otros los que se lleven la gloria y el mérito de cosas ¿no hubo nadie que reivindicara la figura de Jerónimo Dayan? No, nada solo López de Vega y Bartasar Gracián que no son pocos pero también los tachan entonces López de Vega decía que era buen cantante y buen compositor de música y Pacheco maestro y suegro de Velázquez decía que era buen pintor estando en Valladolid a Jerónimo Dayan se le ocurren dos ideas una crear una academia para que la gente haga buenas esculturas y pinturas que alguna de las que hacen dice en vez de mover a devoción mueven a risa y otra es sacar las obras de arte de los palacios y crear una gran galería para que todos los disfruten el futuro Museo del Prado la corte estaba en Valladolid lo pensó en Valladolid pero la corte se viene a Madrid y se funda después en Madrid el futuro Museo del Prado también se le ocurre a Jerónimo Dayan él llega a Valladolid siendo director general de minas llamémoslo así y qué pasa después con su vida pues lo que pasa después con su vida es dejar tener que dejar la administración porque bueno ya hemos visto los temas de envidia como andaba la cosa él hace también descubre nuevas minas investigando a través de documentos en Simanca minas que se han cerrado porque ya no son rentables pero con la nueva tecnología sí podría ser rentable y hace una encuesta por primera vez en Europa que después se ha hecho más veces para otros temas hace una encuesta que cuando ya vuelven los resultados ya no está el secretario general de minas entonces no se le da el aire que tiene que tener se le manda una encuesta a todos los lugares donde hay minas en España para resolver problemas y dudas para resolver todos los problemas que haya y poner las minas otra vez en danza entonces él deja la administración funda una empresa privada para explotar unas minas aquí en el escorial y después funda otra en el escorial de cobre y después funda otra empresa para explotar las minas de plata de Guadalcanal que eran las más ricas de España pero que estaban siempre inundadas consiguen sacar plata con sus máquinas de vapor que consiguen desaguar las minas pero ahora viene el problema que él era un empresario con una mentalidad completamente de hecho los nobles de la época lo consideran casi un traidor que eran totalmente rupturistas él piensa que el dinero que se está ganando hay que invertirlo en fabricar nuevas máquinas en seguir investigando para seguir aumentando lo que la compañía mientras que los socios dicen que no que el dinero que se ha ganado es para repartírselo y punto él ya está un poco cansado y dice hasta aquí hemos llegado mira iros todo un poquito a tomar viento fresco y entonces se viene a Madrid y muere aquí en la calle Foncarral que es donde vivía y lo entierran le hacen en la calle en la parroquia San José ahí en la calle Alcala donde hacen los primeros la misa de defunto donde hacen el entierro y después ya va a Murcia primero entierran con los hijos tuvo cuatro hijos que murieron a la vez de fiebre y a la vez de fiebre sí y él después lo entierran en la catedral de Murcia yo estaba en la catedral de Murcia y nadie sabe que está en la catedral de Murcia ni donde está la catedral de Murcia mira, él tenía cuatro hijos que mueren a la vez y él tuvo un incidente también muy grave en las minas de Huacana que estuvo a punto de morir por los gases y prácticamente se cruzaron los mensajeros de la mujer diciéndole tus cuatro hijos han muerto y un mensajero diciéndole a la mujer tu marido se está muriendo pero no muere tampoco por eso López de Vega decía ha sido muy cobarde la muerte que ha tenido que esperar que tenga 60 años y él salvó miles de vidas por ejemplo estas bombas que vemos en las películas ahora de Zahua en los barcos las inventa él eran de simple efecto y él le pone doble efecto con lo cual consiguió que no se unieron muchos barcos y estas bombas actuales que se utilizan en hidráulica sobre todo con aceite a presión y demás que son de tornillo y de émbolo son inventos de él también pero bueno le digo que son 60 inventos 10 años estuvo usted documentando para escribir esta novela ¿por qué una novela y no un ensayo histórico? pues porque ya hay ensayos históricos además de la persona que lo inventó me tienes que dejar un minuto para que hable de esa persona ahora que es historiador pero es también ingeniero curiosamente ingeniero filósofo historiador y entonces me pidió que escribiera una novela para ver si a través de una novela conseguíamos que más gente conociera a este personaje y a veces conseguíamos que alguien se ilusionara e hiciera un documental sobre él o hiciera una película sobre él porque es que alucinante de hecho ha habido algún novelista profesional que ha dicho es un personaje tan increíble que si yo hubiera escrito una novela sobre él pensarían que me he pasado de la roca inventando quien lo descubrió fue Nicolás García Tapia ingeniero que vive en Valladolid ingeniero hidráulico filósofo e historiador y su esposa Carmen son unas personas encantadoras y estando en Simancas pues se le acerca un archivero de los que ya se van a jubilar y le dicen don Nicolás aquí hay unos papeles con unos dibujos y a usted como ingeniero a lo mejor le interesa y así aparecen las patentes de Jerónimo de Allam Bueno ¿de qué año estamos hablando cuando aparecen las patentes? Pues estamos hablando de finales del siglo XX estamos hablando del año 1990 1990 ¿habían estado todas esas patentes ahí arrumbadas 400 años 400 años sí señor pero bueno esto es una auténtica maravilla bueno pues ya saben ustedes queridos espectadores si quieren leer una novela sobre un personaje fascinante el Leonardo da Vinci español aunque don Rafael Romero me dirá no no era mejor Leonardo da Vinci pues Allanz la increíble vida del Leonardo español de Rafael Romero que es una novela pero que tiene de novela digamos el estilo porque es un libro documentado hasta la saciedad me gusta lo que dice usted que ha ido por todos los lugares visitándolos allí donde estuvo Allanz porque me parece que eso es fundamental de hecho quiero que comento un detalle la novela el primero que se la mandé a leer fue a don Nicolás García Tapia le dije corrígeme es lo que me dice tienes que cambiar dos cosas en un lugar ha puesto bocadillo en aquella época no había bocadillo era la empanada y en otro lugar ha puesto poni y no se conocían los ponis y puse entonces puse un caballo pequeño dice el resto ocurrió o pudo ocurrir y lo que acabamos de hablar aquí es solamente la punta del iceberg de lo que fue Jerónimo Dayan bueno pues España es ese país que tiene gente extraordinaria a la que sin embargo no le prestamos ni la más mínima atención traslado a quien corresponda la invitación de don Rafael Romero a ver si alguien se anima después de leer la novela de don Rafael sobre la vida de Jerónimo Dayan a hacer un documental en condiciones yo creo que alguien se animará hay algún por ahí hay algún vídeo de Youtube que cuenta un poco la vida de Jerónimo Dayan pero daría desde luego para más de una película daría para más de una serie para más de una serie por ejemplo una serie de un par de temporadas sobre Jerónimo Dayan don Rafael muchísimas gracias por haber estado con nosotros permítame antes de despedirle pues un consejo publicitario el hotel Las Dunas fue un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol está en primera línea de mar está situado en un oasis de armonía y de tranquilidad y está enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes desconecte del estrés y de la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax hay estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y de control del peso todo con elegancia y bienestar junto al mar y sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubra el hotel Las Dunas Health and Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Don Rafael muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros felicidades por esta novela sobre un personaje español fascinante y nada pues a esperar la siguiente novela que haga usted que seguro que en algo estará pensando en la segunda parte venga pues muy buenas noches ustedes no se me vayan porque hemos hablado de un personaje fascinante que es Jerónimo de Allanz pero ahora vamos a hablar de otro personaje no menos fascinante también español una breve pausa y nos adentramos en ello ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446000000 y en parafarmaciamundonatural.es ¿Tiene los cajones aleación de la aleación de tungsten de tungsten y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra? Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya no tendrán que pagar